Hey que tal a todos mis productores, yo soy Astro B y en este video les traigo como hacer un beat de reggaeton Vas a ver mi forma de trabajar, mas o menos como es que yo suelo hacer un instrumental Así que no te vayas y quédate en este video Ya tenemos aquí en pantalla la sesión Ableton Live, esta totalmente vacía, va a ser algo muy sencillo No va a ser como que muy laborioso ni muy detalloso en cuestión de ir detallando pedacitos, mejorando Porque eso lleva tiempo y no nos graba tanto en este caso la cámara, después de un cierto tiempo se quita la grabación Vamos a hacer unas melodías muy sencillas, si nos da tiempo hacemos las baterías sonido por sonido Si no pues ocupamos un loop, ya es dependiendo Tenemos aquí unos canales, tenemos dos o cuatro canales de lo que van a ser acordes, melodías Muy sencillo, es importante conocer teoría musical para saber con que acordes vas a empezar A que nota va a estar toda la canción y todo eso porque es algo importante Y aquí voy a ocupar la escala de sol menor, bastante bastante sencilla Voy a estar ocupando plugins de procedencia gratuita como es el Louta Mini No sé si se pronuncia Louta o Iota, no sé Tenemos también el Guitar Classic Lite Plugin de guitarra muy sencillo, gratuito Los pueden buscar y lo demás es igual de Louta Ahí ocuparemos algunos sonidos, unos one shots o algún loop Perdón, así que empecemos para no perder un poco más de tiempo Yo tengo aquí un teclado MIDI, el cual a mi me gusta meterme y grabarlo Ustedes lo pueden hacer desde el teclado de la computadora Aunque es un poco más complicado o si no manual con el mouse Ahora si que nada es mejor que otro pero yo aprovecho los recursos que tengo Voy a empezar con lo que vienen siendo los plugs Un sonido de plugs muy sencillito Como se puede apreciar Vamos a empezar a grabarlo, activo un metrónomo Tengo aquí la herramienta de selección Para que en cuanto termine lo que viene siendo el compás En automático corte la grabación Le damos grabar Se corta ahí la grabación Control-U para cuantizar Por si hubo algún pequeño error o algo así Me agrada Nos vamos a ir ahora con lo que viene siendo un pad Para tener una base inicial del acorde principal Porque como estos plugs que grabé van a contratiempo Nos puede generar una sensación al momento de ir creando los demás acordes o melodías Vamos a grabar un pad Bastante sencillito Muy sencillito Vamos aquí a cuantizar Hubo una nota que se nos fue aquí continua Lo podemos arreglar manual Me imagino que es la nota igual de sol De aquí Ahorita lo checamos Una cosa importante aquí en Ableton En Ableton Live A partir de la versión 11 me parece Ustedes ya pueden desde esa actualización seleccionar aquí donde dice escala Ustedes activan la escala Aparecen las notas fantasmas estilo FL Studio Solamente que aquí nos aparece la escala Podemos seleccionar que entonces estamos en un sol En un sol menor Y nos da en el color En el mismo color que del canal Ahora sí que la escala Si nosotros queremos tocar Podemos estar dándonos cuenta que estemos en una nota correcta Tenemos aquí el acorde de sol Después nos iríamos a sol A sol Después a do menor Vemos que esté bien Está correcto Hacía falta este Perfecto Ahora sí Siempre puede haber errores Pues no somos una máquina Vamos a empezar a lo que viene siendo ahora A meter la guitarra Voy ahí prácticamente Como lo voy metiendo Pues es improvisado Tener una base Los acordes Unos acordes con movimiento En esta onda estamos ocupando Ese tipo de acordes A contratiempos de reggaetón Un poco Antaño Viejito Se podría decir Y vamos a ocupar con la guitarra Como si fuera un arpegio Entonces lo vamos a grabar Lo corta Igual checamos Seleccionamos Cuantizamos Quiero aquí que la guitarra Sea muy Muy corta No sea muy larga Para que prácticamente Nos deje aquí Sonar un poquito Con más espacio Para lo que puede ser La melodía del verso O del coro Me agrada Para esta parte de aquí Anteriormente estaba trabajando Una pequeña melodía La fui creando Así que ahí Un poco como Como a oído La escuchamos Me agrada Le quité una nota ahí Para que no chocara Con la de la guitarra Le diera ahí Un poco de soltura Tenemos prácticamente Este compás Yo suelo trabajarlo así Después ya Me amplío Y lo que suelo hacer Amigos Es duplicar Ir creando después La estructura Voy haciéndolo Un poquito sencillo Igual aquí Esa melodía me gusta Para Para coro Una melodía Para verso Lo que hice ahí Fue duplicar el canal Porque voy a ocupar El mismo plugin Para no ir Y abrir otro Aquí le vamos a poner Everso Un lead Yo aquí en este caso Quiero Quiero aplicar un plug Entonces Nos damos al Lauta Mini Gratis Totalmente gratis Unos sonidos muy buenos Podemos ocupar Algún bell Lo escuchamos Ahora sí Me agrada Aquí Control Shift M Creamos un espacio Para trabajar Con MIDI Control Shift M Es el teclado En Windows Es por si van a trabajar Algo manual Dependiendo de la selección Que ustedes hagan Si yo seleccionara Todo esto Control Shift M Me hace la selección Para empezar a escribir En el piano roll En este caso Lo voy a hacer Por compases Tenemos aquí Esa Ese Fragmento Ese compás Para empezar A grabar Lo voy a empezar Agarro La nota principal Que es la nota En la cual estamos Ocupando Que es que damos Que era sol menor Y voy a empezar A crear Una pequeña melodía Un poco más lenta Marcando solamente Quizá los inicios De acorda Y el compás Para que Me dé Una melodía más sencilla Para lo que viene Siendo el verso Siendo el verso Siendo el verso Puede ser algo como esto Muy sencillito, seleccionamos Control D, duplicar Y aquí En vez de que termine hacia abajo Quede un poco más arriba Escuchamos Me agrada Ahorita choca un poquito Con lo demás, pero bueno Yo un ejemplo, ya que tengo esto Empiezo a hacer las baterías Yo creo que no nos va a dar tiempo de hacerlas Aquí ocuparemos Un loop Chequemos que cada golpe Vaya a tiempo Me agrada Me agrada Ya teniendo yo más o menos esto Lo que suelo hacer es como darle bastante tiempo Más o menos a lo que yo quisiera que durara De ahí empiezo a crear como un pequeño intro Borrando lo que no quisiera para el inicio del beat Borremos las baterías Se suele ocupar que no haya baterías Quitamos lo que viene siendo el bell Del verso Lo podemos quitar aquí Aquí no se ocupa Seguiremos Creemos lo que viene siendo el intro Ahí siento como que choca el intro Podemos quitar los plugs Nos quedamos solamente con guitarra y pad Entra lo que viene siendo Esto puede ser nuestro coro Vamos a ir dando Como quien dice Una pequeña estructura Aquí es lo que viene siendo el beat Por ahí me agrada lo que suena Termine el coro Entre Aquí podemos hacer una idea Se me ocurrió Podemos hacer un pequeño cambio de Mágrada Aquí podemos hacer un pequeño Cambio de De ritmo Nos damos cuenta que igual No está tan fuerte Me agrada Podemos seleccionar La melodía del bell Del verso Como que me suena un poco baja Le podemos subir una octava A ver que tal Me agrada Me agrada así Me agrada así Me agrada así Aquí le metemos un color Para saber que esa es otra Para saber que esa es otra Y aquí es prácticamente irlo adornando Ir viendo que más o menos A ustedes les gusta Y que se adecue Con el instrumental Con la idea Y si ya traen alguna parte De la letra De su letra La letra del cantante O alguna idea Pues pueden ir haciendo cortes Donde más se les apetezca Pueden ir haciendo cortes Realmente ya es aquí a gusto Yo de aquí me iría a crear otros canales Empezar a ir a crear el bajo Ocuparemos un bajo sine Un bajo muy sencillito Como logran ver aquí Lo vamos a tocar Le bajamos un poco el volumen Nos podemos ir A ver lo que viene siendo el canal Y nos vamos a A crear una línea de Debajo En vez de grabarla De esta forma Igual la voy a grabar manual Nos vamos a ir aquí Igual activamos la escala Sabemos que ya está En Sol menor Tomas el volumen Como lo estoy creando Más o menos Como un pequeño tip Amigos Pues miren Aquí empezamos con la nota Del acorde que era sol Después sigue un cambio de acordes En la progresión que se va A do menor Igual hago Apoyo esas notas Ese tiempo Con la nota de Do menor Y después de ahí Vamos a subir a un A un re Re menor Aquí estoy haciendo otro Para irnos al re Igual se haría en esta zona De aquí Aquí en el bajo Igual haremos lo mismo De aquí nos damos al Do ¡Suscríbete al canal! Y se repite Me agrada Tenemos aquí bajo 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 El bajo le podemos hacer Variaciones también Igual entre Los acordes Las melodías Eso obviamente Ya va más A detallado Podemos ir Haciendo sonidos Más interesantes Con algunos plugins De creatividad Podemos ir agregando Reverbs Efectos de transiciones Y todo eso Prácticamente Eso ya sería en un beat Cuando tú lo estás haciendo Sí o sí Obviamente te Lleva más tiempo Pero prácticamente Es lo que yo Ando Ando Realizando ¿No? Así que la base Sólida Las melodías Que gusten Igual Pocos sonidos No muchos Para que la instrumental Suene grande Obviamente Te faltarían Efectos creativos Transiciones Percusiones Pero prácticamente Si se dan cuenta Ahora sí Que el esqueleto La columna vertebral Del beat Pues es como La vengo haciendo Trabajo mucho Con el teclado MIDI Ideas Cosas que tengo Que hacer A ratón Con la mano Pues lo hago No pasa nada Trabajo mucho Con atajos Y prácticamente Obtienes un buen sonido Podrías irte Después de ahí A mezclar Nivelar mejor Tu instrumental Para que te suene mejor Pero prácticamente Tenemos un instrumental Y de esa forma Prácticamente Amigos Que damos un instrumental Un sonido Bastante Sencillo Tenemos ahí Para poder Seguir trabajando Mejorando Haciendo detallistas Y de esta forma Es como Yo empiezo A trabajar Un instrumental Obviamente Hay que darle Más dedicación Más tiempo Pero pues prácticamente Es una forma De que ustedes Seguien Como es que yo Me manejo Por Ableton Live Es bastante sencillo Con plugins gratis Se pueden hacer Grandes cosas Así que Pues no olviden Suscribirse A este canal Seguirnos En nuestras redes sociales Compartir este video Activar la campanita Igual Comentarnos Comentarnos mucho Y compartan Compartan Este video Pues yo soy AstroVim Mis redes están En la descripción Pueden descargar Los recursos Ustedes los pueden buscar En Youtube En Google Totalmente gratis Excepto los sonidos Pero en Splice Pueden adquirir Las librerías Nos vemos Yo soy AstroV Y nos vemos En un siguiente video Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!